Queridos hermanos, bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján, la casa de nuestra madre y patrona de Argentina. El Señor nos manifiesta hoy la inmensidad de su amor. Él mismo se multiplica como pan para alimentar a la multitud. Con alegría nos ponemos de pie y comenzamos la celebración cantando. No me detendré un solo estante, siempre cantaré tu grandeza. Porque eres mi Dios, yo ni comparo, me cobijarás bajo el calor de tus alas. Desde el alma te busco a ti, hasta el ocaso te llamo. Solo tienes el de ti, como la tierra desierta mi alma. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la casa de nuestra madre, a la casa de la Virgen. En esta misa vamos a rezar especialmente en acción de gracias por el cumpleaños de Lautaro, por el 40 aniversario de Valentina Costa y Nicolása Fernández, por una intención y acción de gracias al señor Santiago de Bomborí. Por las intenciones de la familia Carrizo, las intenciones de los peregrinos y peregrinas digitales, virtuales, que anotan sus intenciones en la página del santuario, en la transmisión en vivo. Por la salud y el trabajo de Juan y la familia de pie, por Ariel, por la paz del mundo y por el viaje de Damián. Rezamos por la salud de Cristina, de Ester y Nelia Blanco, de Eduardo Roldán, Eliana Arroyo, Máxima Luque, María Freiria, Irma, María Lorena, Florencia, Carlos Walter, Alberto Badano, Miriam, Otto, María Rosa, María Eva, Uber, Pabla Concepción. Y por el eterno descanso de nuestros hermanos fallecidos. René, Mónica Barragán, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio María y Gustavo Agiar, Familia Blanco, Juan, Mijo Vilcevich, Miguel Tornatore, Celia Martínez, Moisés Rojas, Daniel López, Padre Norberto y Padre Iván. El Sortega, Raúl Gutiérrez, Nelly Musio, Lidia Laborde, Timoteo, María Gil, Tranquilino, Loan, tercer aniversario de Vidalina Rolón. Carlos Félix Weber, María Sañas, Fernando López, Marcilicia Ruiz, Elvio Villalba, María Brígida, Severino Acosta, José Librado Rodríguez, Agustín Cáceres, Tito Ramón Rodríguez, Juan Álvarez, Reusinda Flores, María Sabina, Polinar Álvarez, Miguel Ángel Ruso, Hugo Luna, Germán Vera, Ángel Jerónimo Cabrera y Antonio Cabrera Vera, Félix Coronel, Cirila Carmen Jerez, Johnny Agüero, Epifania Agüero, María de la Cruz. Y hoy también celebramos la Jornada Mundial de Oración por los Abuelos y las Personas Mayores. El Papa Francisco estableció este domingo, que es el domingo después de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que es el día donde celebramos el viernes pasado a los abuelos de Jesús, los papás de la Virgen. Bueno, hoy también hacemos una oración y una acción de gracias por todos los abuelos en su día. Especialmente pidiendo para ellos valoración, dignidad, compañía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor nos llama al arrepentimiento, mueve el corazón al perdón y a la paz. No estemos lejos de Dios, no nos quedemos lejos de los hermanos. Reconozcamos que a veces nosotros también podemos ocasionar dolores, podemos ocasionar rupturas. Nuestro egoísmo, nuestro enojo, a veces la soberbia. O la falta de paciencia y el cansancio puede llevarnos al maltrato, al destrato del otro. No nos olvidemos de Dios y que Dios siempre nos llama a amar como Él amó. Pidamos perdón por todas aquellas cosas que nos alejaron de su amor. Tú que has venido a buscar lo que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es amor, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre. Que llevaste en tu carne nuestros dolores. Que venciste a la muerte, crucificado. Iré en asunto al Padre, resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego. Que hiciste de los pueblos, un solo pueblo. Que animas a la iglesia, que animas a la iglesia, con tu aliento. Para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad. Acrecienta sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu guía providente, usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. En este momento de la celebración, nos disponemos a escuchar con atención la palabra de Dios. Eliseo obra por el poder de la palabra de Dios. Escuchemos la primera lectura que leerá Graciela. Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días, llegó un hombre de Baal, Salizá, trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo. Veinte panes de cebadas y granos de recién cortado en una alforja. Eliseo dijo, dáselo a gente para que coman. Pero su servidor respondió, ¿cómo voy a servir esto a cien personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él. Porque así habla el Señor, comerán y sobrarán. El servidor se los sirvió, todos comieron y sobró conforme a la palabra de Dios. Es palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Amén. Al salmo rezamos. Abre tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. Abre tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Rezamos. Abre tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abre tus manos, y colmas de favores a todos los vivientes. Rezamos. Abre tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos, y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Rezamos. Abre tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. Pablo escribe a los cristianos exhortándolos a la unidad. Escuchemos la segunda lectura que leerá Sara. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra en todo y está en todos. Palabra de Dios. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Nos ponemos de pie y cantamos. Alleluia, 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 Alleluia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio a una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias, los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraban de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser lo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. El Evangelio según San Juan, el cuarto de los Evangelios, el último que se escribe, tiene como dos grandes partes. Una parte es un relato donde el Evangelio nos va a contar un montón de hechos milagrosos que Jesús va a ir haciendo para manifestar su poder delante de los hombres. Jesús va a hacer signos, esa es la palabra que usa el Evangelio. Signos para demostrarnos que Él no es un hombre cualquiera, sino que es el Hijo de Dios, que se hizo un hombre cualquiera para dar ese poder a todos los hombres. Entonces, en esa primera parte del libro aparecen estos signos para revelarnos la identidad profunda de Jesús. Y hoy comenzamos a leer el capítulo 6. Este capítulo se conoce como el discurso del pan de vida. Jesús hace un milagro, un signo, que es el que acabamos de escuchar. Multiplica los panes y los peces. Jesús da de comer a muchos hambrientos. Sin embargo, después de esto, vendrá un largo discurso de Jesús donde invitará a la gente a mirar un poco más allá de lo que aparentemente es pan y pescado material. Todos los signos nos invitan a profundizar la mirada, a ir más allá de lo que aparentemente los sentidos pueden captar. Siempre hay algo más de lo que las cosas parecen. Y San Juan escribe este evangelio para contarnos que Jesús siempre hace más de lo que parece que hace. Había una multitud hambrienta y Jesús pregunta ¿Dónde podemos comprar pan para darle de comer a tantos? Y en ese tiempo, dentro de las caravanas y de las comunidades que se movían, generalmente los niños eran como pequeños vendedores ambulantes. Y había un niño que tenía cinco panes y dos peces. Andrés, uno de los discípulos, se lo presenta a Jesús y le dice ¿Qué es esto tan poquito para darle de comer a tanta gente? Ese es el primer desafío que se presenta. Ante el hambre tenemos poco, cuando la necesidad a veces es infinita. Y Jesús invita a este acto de fe. Los hace sentar y nos dice el evangelio tomó los panes y los peces, dio gracias a Dios y los repartió y sobró. Y todos comieron hasta quedar satisfechos. Ese es el signo que el evangelista nos presenta. Aunque el hambre del mundo parece tan ardiente y tan abrazador, imposible de saciar, el Señor nos enseña que con su palabra los panes y los peces se van a multiplicar siempre. Pero ¿qué sucede? Este signo genera en la gente esa admiración. Entonces querían agarrarlo a Jesús para hacerlo rey. Claro, este tipo nos da de comer. Tiene poder para multiplicar los panes y los peces. Nos recuerda a alguien que ya vino y estuvo entre nosotros también. Bien, aparece un personaje que lo escuchamos en la primera lectura, el profeta de Eliseo, que también hizo algo parecido a lo de Jesús. Multiplicó el pan para darle de comer a varios en su tiempo. Entonces esta gente pensó que eran como Eliseo y no lo querían dejar escapar, lo querían agarrar para hacerlo rey. Y ahí es donde Jesús dice, no están entendiendo nada. Ustedes me quieren hacer rey porque vieron que les di de comer pan, no porque vieron un signo. Y al final del Evangelio Juan lo va a decir con mucha claridad. Todos estos signos fueron escritos para que creamos que Jesús es el Señor y creyendo tengamos vida en su nombre. Esa es la clave de la vida, creer en Él. Ese es el pan auténtico que sacia el corazón humano, creer en Él. Y esa fe es la que nos permitirá multiplicar los panes y los peces. La situación es agobiante. Lo vemos en nuestro país, pero el mundo entero está atravesando por una profunda crisis humanitaria. Y a veces pareciera que la palabra de Dios no alcanza para cubrir la necesidad de tanta gente. Los enfermos, lo costoso de los tratamientos, las dificultades para acceder al pan en la mesa, la fuerza de un signo como el que acabamos de escuchar nos mueve a todos a aprender a mirar de otra manera, a redescubrir que en la vida la única certeza que tenemos es que Dios nos ama. Y por ese amor hoy estamos acá, frente a nuestra Madre. Por ese amor somos capaces de esforzarnos para darle lo mejor a la gente que queremos. Por ese amor somos capaces de seguir jugándola, de seguir comprometiéndonos y apostando por el mañana. Dice la palabra que acabamos de escuchar, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos, se acercaba a la Pascua, la fiesta de los judíos. Fíjense qué maravilla lo que hace Juan. La Pascua. La Pascua para los judíos era esa cena que comían muy sobriamente porque estaban celebrando el paso a la libertad. La Pascua judía es cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, lo hace atravesar el Mar Rojo y allí empiezan a caminar por el desierto. Y el pueblo en el desierto tiene hambre y Dios le da de comer el maná como una harina que caía del cielo que era ilimitada. La Pascua es la bisagra de la historia. Y se acercaba esa fiesta y Jesús hace este milagro, este signo en torno a la Pascua como queriéndonos decir atención porque la Pascua que es la vida nueva empieza a jugarse en estos signos que nos comprometen con la realidad de los demás. Porque Jesús no agarró el pan y el pescado a Él, mandó a otros a buscarlo. Invitó a los discípulos a comprometerse también con la vida de la gente que estaba pasándola mal, que estaba con hambre. Y ese es un eco que hoy pega en la misión de la Iglesia. El compromiso con todos y especialmente con los que más sufren, con los más necesitados. Felipe, Andrés, podemos ser cualquiera de nosotros. A quienes el Señor nos dice a ver sus cinco panes y sus dos peces. Y capaz que alguno de nosotros dice cinco panes y dos peces, no tengo ni eso. ¿Qué voy a poner al servicio si no tengo nada? ¿Qué engaño del espíritu del mal es eso? ¿Qué engaño? No hay nadie que no tenga nada que ofrecer. Tampoco hay nadie que no tenga necesidad de recibir. Todos tenemos esos cinco panes y estos dos peces para invertir en el proyecto del reino, para ponerlos en las manos de Jesús, para que Él los multiplique y los haga fecundo. Ahora, si los panes y los peces me los guardo para mí, los dejo, será como ese hombre que enterró el talento según la parábola del Señor en la tierra y eso no da fruto. Al contrario, se agota, se termina. Fíjense lo que significa el cristianismo, la fe cristiana, el estilo de vida de Jesús, que dándolo es como ganamos cuando hay un mundo mecánico y económico que nos dice para tener hay que guardar o invertir para recibir más. Acá no se trata de cálculos económicos, acá se trata de generosidad, de gratuidad, de corazón abierto. Por eso, el Evangelio también mira a los apóstoles que serán enviados a misionar como a nosotros y nos dice, a ver, ¿dónde están sus cinco panes y sus dos peces? ¿Cuáles son esos cinco panes y dos peces que tenemos nosotros para darle de comer hoy a tanta gente? Quizás sea capacidades que cada uno tiene para escuchar, para acompañar, para atender la mano al que lo necesita, para aprender a ser paciente con los demás. ¿Qué manera tan necesitada hoy e importante tener paciencia? Nuestros cinco panes y nuestros dos peces hoy también es la paciencia. El aprender a escuchar al otro y no juzgarlo, aprender a tener empatía y ponerme en el lugar del otro antes de juzgar y señalarlo con el dedo, de cuidar nuestros vínculos, pero también de comprometernos por trabajar por un mundo mucho más digno y más pacífico. A veces el Evangelio molesta porque nos desestabiliza, nos saca de la comodidad a veces en la que uno está metido o también nos saca del dolor que a veces nos ahoga y nos mete tanto para adentro que nos aislamos y nos quedamos solos. Me gustaría dejarles esta pregunta para su meditación, para su oración de hoy. ¿Cuáles son sus cinco panes y sus dos peces para poner en las manos de Jesús, para multiplicarlo y para dar de comer a tantos? Todos los tenemos. Tenemos que mirar para adentro, pedirle a Dios que nos ilumine y a María que nos enseñe a orar y a entregarnos. Les puedo asegurar que lo único que necesitamos para que este mundo sea más digno y más cálido es poner nuestros cinco panes y dos peces, nada más que eso, tan poquito como eso, pero tan necesario como eterno. Que la Virgen de Luján nos regale en este día poder descubrirnos amados e iluminados para poder poner nuestros cinco panes y dos peces en las manos del Señor, pedir especialmente para que la gracia de Dios abrace nuestra historia y a nuestra familia y también nos conceda por intercesión de la Virgen aquello que tanto de corazón, que tanto estamos necesitando. Ave María Purísima, sin pecado con... Creo en Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de nuevo muertos, subió a los cielos y está sentado a la lecha de Dios Padre todo por ellos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, para que su voz nos siga moviendo, a trabajar por la paz y la unidad, y formemos un solo rebaño, bajo un solo pastor. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, que Dios se sana, para que junto a nuestros obispos y nuestros sacerdotes, formemos una comunidad en la que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Por nuestra patria, para que todos los que la habitamos, trabajemos por construir una sociedad fraterna y solidaria. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos y hermanas más sufrientes, para que experimenten en Jesús pan de vida, el consuelo de la cercanía de Dios. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Pedimos también en este día, en la Jornada Mundial de Oración, por los abuelos y las personas mayores, especialmente por nuestros abuelos, por aquellos que aún lo tienen aquí entre ustedes, y también aquellos que los tenemos en el cielo. Oremos. Por Jesús, pan de vida, escúchanos, Señor. Recibe, Padre, estas intenciones que a ti te elevamos, por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. 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 Junto al pan y el vino, presentemos al Padre en nuestra disposición a confiar siempre en su providencia, que atiende todas nuestras necesidades. Acercan las ofrendas y los cuadernos con las intenciones de los peregrinos con Nicolás Valentín de Ayana y Rafael Castillo. Podemos tomar asiento y acompañamos las ofrendas cantando. Amén. Se come el grano de trigo que cae, en tierra desaparece. Amén. 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 sino caso, en el que la humanidad entera estará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendita que viene el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, querida iglesia, este es Jesús, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jorge Eduardo, su obispo auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de Luján, San José, su esposo fiel, con los apóstoles, San Pablo, el Beato Cardenal Pironio, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque nos sabemos, hijos amados de Dios, y movidos por el Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado con la Pascua, Recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el ser reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Podemos compartir como hermanos un signo de paz. Amén. Con el oro de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, concedernos la paz, concedernos la paz. Amén. Querida familia, querida iglesia peregrina, este es Jesús. Él es este pan vivo que Él dirá bajado del cielo para que el que lo coma no muera nunca más, tenga vida eterna. Nuestros cinco panes y dos peces se convierten en esto, en la eternidad de Dios, en la vida para siempre. Él es Jesús, el Hijo de María, el único que no falla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entrense en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como aquel pueblo fue saciado por el pan multiplicado, ahora Jesús nos invita a todos a su mesa para que sea el mismo nuestro alimento, nuestro pan, el pan de Dios. Nos acercamos a comunicar cantando. Las personas celíacas pueden acercarse donde estamos guiando. Gracias. 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 Dios nos da su pan. Pan de eternidad. En el convive del altar. Él es mi manjá Él es mi manjá Él es mi manjá El que se acerque al altar Vive en demanda El rey se hace mendigo Busca mi amor El rey me invita a su mesa Qué gran honor Quiero ser digno de su amor Quiero vivir en comunión Dios nos da su paz Pan eternidad En el corrido del altar Él es mi manjá Él es mi manjá Él es mi manjá El que se acerque al altar Vive en demanda La cena está preparada En el altar La cena es la pascua De libertad Como manjá Él se nos da Él es mi manjá Pan eternidad Dios nos da su paz Pan eternidad Él es conmite en el altar Él es mi manjá Él es mi manjá Él es mi manjá El que se acerque al altar Vive en demanda Amén. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen corazón puro porque verán a Dios. Oremos. De pie, por favor. Señor, te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a mirar a nuestra madre y a poner en su corazón nuestros corazones, pedirle especialmente por nuestros seres amados, pedirle por ese imposible que quizás necesitamos en este día. Vamos a pedirle que se quede siempre con nosotros, que camine con nosotros en la vida. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en detorno a las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján. Ruega por nosotros. Beato Cardenal Pironio. Ruega por nosotros. Luego de la bendición pasaremos a hacer la expresión con el agua bendita para bendecir los objetos religiosos, llaves, fotos. Les pedimos que por favor permanezcan en sus lugares, que iremos pasando hasta el fondo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes por intercesión de la Virgen la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios presente en medio nuestro. La misa ha terminado. Podemos continuar en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por haber venido a celebrar. Que tengan una bendecida jornada en compañía del Señor. Y le regalamos un aplauso a la Virgen. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Dupán! La Eucaristía que hemos celebrando anticipa el camino que Jesús nos muestra al Padre, el verdadero alimento, la palabra de Dios. Nos despedimos cantando. Dios te salve María, llena eres de gracia, la palabra del Señor. El Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.